Hey que hay gente que tal como están sean bienvenidos a un video más yo soy Baker y hoy te voy a traer un video un poco rápido y express de las 5 mejores composiciones para jugar de Red Roll El Red Roll que es una mecánica a ver no es nueva en TFT pero ciertamente en este metajuego es una mecánica muy buena por así decir es una mecánica que te permite hacer composiciones muy fuertes que se benefician del metajuego Ok entonces te voy a traer las 5 mejores que puedes llegar a jugar a lo largo de este parche porque lo más probable es que en el siguiente parche o sea la siguiente semana se vean las nerfeen van a nerfear estas composiciones lo más seguro porque están muy fuertes todas las composiciones de Red Roll en general Entonces te voy a traer las 5 mejores para que estas últimas semanas o estos últimos días puedas llegar a escalar un poquito más en Ranked usándolas ok así que sin más vamos a comenzar con el video Muy bien y como ya te spoileaste en la intro del video la primera composición de la que vamos a hablar es la de Katarina Red Roll Esta de asesino es que está muy de moda seguramente ya jugaste contra alguna de ellas quizás ya la usaste y de hecho ya subí un video de esta composición si es que lo quieres ver a detalle ahí lo puedes ir a ver Es una composición de Katarina pero en mi versión era de 4 academias que era la que más estaba usando ahora se puso más popular usarla con 4 asesinos entonces es la que te voy a mostrar Esta versión va a ser perdón una versión más resumida lo que buscas es hacer un Red Roll a nivel 6 que en que consiste hacer Red Roll básicamente en no comprar economía Y maximizar tu economía esto quiere decir siempre tratar de estar en 50 de oro hasta llegar a nivel 6 y empezar a rolear una y otra y otra vez hasta tener Katarina, Talon, Echo y todo esto al 3 Esto es lo importante de estas composiciones que buscas a 3 estrellas buscas a Echo, Talon y Katarina también a Leona pero sobre todo buscas tanto a Katarina como a Talon ya que van a ser tus asesinos principales Y los que más daño hacen, Katarina siendo básicamente la estrella de la composición a completas con Shaco que es tu cuarto asesino Y ya de último metes Blixstrand, Taric y Yumi que básicamente te aportan utilidad, te aportan por ahí guardaespaldas para Leona, te aportan la casilla de Socialite del Taric además de que da curación Entonces es una composición muy molesta y que hace mucho daño La forma en la que habría esta composición básicamente es en el daño explosivo de los 4 asesinos, matas a todo muy rápido Y Leona, Taric, Blixstrand y Yumi aportan tanto control de masas que las unidades rivales básicamente no pueden hacer nada para matar a tus asesinos Y pues básicamente ellos los terminan matando antes ¿Qué objetos buscas en la composición? Los mejores objetos que últimamente resultan en Katarina son sobre todo Chispa Iónica Sorprendentemente le viene bastante bien, yo no pensé que le fuera a ir muy bien pero la he visto mucho y le viene muy muy bien Filo del Infinito también le viene bastante bueno para que incremente su probabilidad de golpe crítico Ya que es asesina, ella golpea con golpe crítico entonces Filo del Infinito le viene muy bien Y por último Mano del Infinito también le viene bastante bien, lo puedes sustituir por Gorra Rabadon, Sablepistola Hextech O inclusive por ahí una mejor azul tampoco le viene mal a Katarina Objetos para eco van a ser de utilidad, Lanza de Shoujin y Morelonomicon para que use un par de definitivas Y aplique el corta curación Y a Talon le puedes poner Filo del Infinito una vez más para incrementar su golpe crítico Y también Mano de la Justicia, a mí también me gusta ponerle por ejemplo el sombrero de Rabadon o Huracán Para que golpea dos fichas, Talon pega por segundo porque como que aplica un veneno Entonces Huracán le viene muy bien Y por último cualquier ítem de tanque en Leona le va a venir bastante bien La Gargola y Warmox por ejemplo son muy buenos en ella Esta es la mejor composición de reroll actualmente y la que más te recomiendo jugar Pero ciertamente ya da mucho cringe, ya son tantos jugándola que ya nadie quiere toparse con esta porquería La segunda compo que quizás no has visto tanto y es porque es un tanto más difícil ¿Qué pasa? Que la anterior llevas más coste 2 y estas son un reroll de coste 3 Es un reroll de mutantes priorizando a Malzahar y Chogat Que van a ser tus dos carres principales Este reroll a la comparación del anterior no se hace a nivel 6, este lo haces hasta nivel 7 ¿Qué haces acá? Básicamente subes de nivel lo más pronto posible Pum pum pum, puchas nivel, aquí si no guardas economía Puchas y puchas experiencia, perdón, hasta llegar a nivel 7 Una vez que eres nivel 7, ahí sí ya te puedes quedar con tu 50 de oro e ir haciendo el slow roll Hasta sacar Malzahar y Chogat al 3, que son tus carres principales ¿Con qué objetos brilla Malzahar? Son con mejor azul El arcángel, ¿por qué el arcángel? Este le va a dar muchísimo AP a Malzahar Porque las teamfights de esta composición tardan muchísimo Entonces este objeto va a hacer que al final de la teamfight Malzahar pegue una barbaridad Mejor azul para que use muchas veces su definitiva Y ángel guardián porque como no tenemos muchas fichas que lo protejan Ya que tenemos dos colosos en la composición, lo pueden llegar a matar Entonces ángel guardián para asegurarnos de que pueda vivir Agregamos un arcaniste que puede ser Víctor o cualquier otro en general Yo pongo Víctor porque por ahí si te dan una espátula mutante Pues ya tienes tanto a Mundo como Kimtech, perdón Tienes a Mundo que es Kimtech y a Víctor que es Kimtech Entonces puedes llegar a ser alguien más Kimtech si es que te dan la espátula También llamamos Chogat y Sion y eso es todo ¿Por qué se ven tan pocas fichas? Y es básicamente porque tanto Sion te ocupa dos espacios como Chogat 2 Entonces así es, poquitas fichas Objetos que llamamos en Chogat que le vienen muy bien Es Gárgola porque básicamente está solo ahí arriba Mundo lo matan muy fácil al no tener objetos Entonces se queda él solo con Sion Entonces la Gárgola va a hacer que tenga muchas resistencias La Redención para reducir el daño de, ¿cómo se llama? De hechizos de golpe de área Como la definitiva de Lux por ejemplo O la definitiva de Kai'Sa Y sale pistola a Hextech porque pega muy duro Chogat con su definitiva Entonces este objeto va a hacer que se cure todo el daño que haga con su definitiva Y a Sion pues le podemos poner objetos de utilidad como sable, como sable Como capa de fuego solar y chispa iónica para que esté haciendo corta curaciones Y además reduciendo resistencias mágicas de la línea frontal Y también es importante convertirlo en mutante Así ya podríamos jugar con los cinco mutantes con Mundo y Kazadin El mutante lo podemos hacer, podemos hacer la espátula con resistencia mágica O simplemente tomar un aumento Hextech que nos dé este nuevo mutante Esta composición de reroll de Trondle también se hizo muy popular También ya tengo un gameplay en el canal Que de hecho salió bastante bien, me gustó mucho y tuvo mucho apoyo Muchas gracias por eso Así que si no has visto el video te recomiendo que lo veas Para que lo aprendas a jugar detalladamente Lo que buscamos en esta composición es también como la de Katarina Rolear a nivel 6 Hasta sacar Trondle, Bee, Lissandra y Zack 3 estrellas ¿Cuáles son las importantes de la composición? En sí, además es Bee y Trondle Pero si por ahí no sale Zack o Lissandra de 3 estrellas Nos los quedamos porque también sirven bastante Acompletamos la composición con matadores o bruisers o peleadores Como te gusta llamarles Que sería Mundo, Tamkench y Laoi Y agregamos a una Llanita que nos va a dar Erudito junto a Lissandra Además de que nos va a dar Chatarrero junto a nuestro Trondle Esto quiere decir que si tenemos Chatarrero pronto Un juego temprano Podemos ponerle objetos incompletos a Trondle para que sean completos Ahora, ¿Qué objetos brillan en la composición? Sanguinaria en Trondle porque su definitiva pega daño físico Entonces todo el daño que haga Trondle con sus ataques básicos Y su definitiva lo van a curar mucho Capa Mercurial para que no le dé control de masas Para que siempre esté pegando y curando Pegando y curando Entonces este objeto es importantísimo Y por último el Huracán para que sea golpeando a dos fichas al mismo tiempo Este es muy importante Son los tres mejores objetos pero por lejos para Trondle Y bueno, ¿Qué le podemos poner a Bee? La mejor azul a mí me gusta mucho para que use muchas veces su definitiva No tiene tanto maná en Bee Además como tenemos Eruditos va a regenerar más maná Y además pega mucho, por eso es importante también ponerle objetos de AP Como el Guante Crítico o Guante Enjollado Además de la Vara del Arcángel También la podemos poner un Gorre Rabadón por ejemplo O inclusive un Morelo en Bee Le vienen muy bien Y de hecho a quien también le viene bien el Morelo es a Lissandra Porque lo aplica bastante bien en área Además de un Ángel Guardián Ya que como la vamos a usar en línea frontal Le viene bastante bien De hecho el Ángel Guardián y el Morelo son los mejores objetos en Lissandra Entonces trata de armar siempre esos Y por último, igualmente como vi Cualquier objeto de AP que le pongas de tercer objeto Le viene muy bien Inclusive Mano de la Justicia ¿Qué objetos le puedes llegar a poner a Zack? Si es que te da la oportunidad Básicamente objetos de tanque Capa de Fuego Solar Gárgola Titánica Warmox Cualquier objeto de tanque En lugar de ponerlo en Mundo Tampkins o cualquier otro Lo pondrías en Zack Siempre y cuando sea 3 estrellas Bueno, otra de las composiciones re-roll Que también hay en el canal Porque pues sí, ahorita el meta está en eso Entonces subo muchos gameplays de eso Es la de Kog'Maw Esta ya la conoces de seguro Está muy bonita A mí me gusta mucho En sí me divierte Se me hace de las mejores Además es de las pocas que siguen estando fuertes Usando muchísimas coste 1 Si te das cuenta Las que te he traído hasta ahora Son de coste 2 y coste 3 Y esta aún conserva coste 1 ¿Qué buscamos en esta? El re-roll se hace primero que nada En nivel 5 ¿Ok? Ahí es donde tenemos que hacer el re-roll Para Kog'Maw ¿Qué fichas llevamos? Kazadin Graves Caitlyn Y Garen Son las coste 1s que podemos buscar 3 estrellas ¿Cuáles de estas de verdad vale la pena 3 estrellas? Kazadin y Garen Esas son las más importantes Caitlyn y Graves Si nos los dan Nos los quedamos Pero si vemos que no nos están saliendo No pasa nada Si no nos salen Ya Nos olvidamos de ellos Y no los buscamos Pero los que sí queremos Sí o sí Son Kazadin y Garen Graves y Caitlyn Simplemente pueden ser un complemento En dado caso De que no te salga Graves o Caitlyn Más tarde en la partida Sustituyes a Caitlyn Por un Jhin O una Miss Fortune Porque después te da Franco tirador Y a Graves lo sustituyes Por cualquier pistolero Como Urgot O Jhinx O Gangplank inclusive Ahora ¿Qué otras? Si llevas 3 estrellas Kog'Maw Obviamente que es el mejor Que es tu carry Perdón Este a qué nivel lo buscas Lo buscas a nivel 6 Una vez que sacas Kazadin y Graves 3 estrellas Subes a nivel 6 Y vuelves Y sigues Perdón Haciendo técnica de slow roll Hasta sacar Kog'Maw También puedes llegar a sacar a Blixeran A mi me gusta mucho sacar a Blixeran 3 estrellas Porque básicamente de un gancho Mata a cualquier ficha Que esté en las esquinas rivales Entonces a mi me agrada muchísimo Llevar a Blixeran 3 estrellas En esta composición Los objetos son muy importantes A mi me encanta llevar en Kog'Maw Último Suspiro Junto a Verdugo del Gigante Porque eso sumado a la habilidad de Kog'Maw Se derrita cualquier tanque No importa si tenga mucha armadura Mucha resistencia mágica O mucha vida Kog'Maw se lo baja A mi me encanta esta combinación Y también mando la justicia Para que tenga un poco de curación Kog'Maw Además de un poco de incremento de daño Entonces mando la justicia Ese más increíble Junto con estos dos objetos A Garen a mi me gusta mucho Una sanguinaria Porque pega mucho con su definitiva Y además se cura Es un poco parecido a Trondul Entonces a mi me encanta mucho También me gusta ponerle Doble resistencia mágica Y doble armadura Para que aguante tanto daño mágico Como físico Y a Kassadin me gusta ponerle daño pasivo El daño pasivo con la capa de fuego solar Y la chispa iónica Ya que hacen daño porcentual A las fichas que estén cerca de él Además de la Warmo Que al ser protector Pues él gana escudo Por su vida máxima Entonces Warmo Al darle mil de vida Hace que su escudo de protector Sea aún más grande Por eso de hecho Es que a él lo ponemos De frontlane Básicamente en solitario Porque es quien tiene la Warmox Y bueno La última composición de re-roll Que muy Pero muy Pero muy poca gente juega Pero es también muy muy buena Es la de Samira Samira re-roll con imperiales Es bastante increíble Y de muchísimo daño Acá solamente buscamos Tres personajes Tres estrellas Que es Swain Talon Y Samira ¿En qué nivel se hace Baker? También se hace en nivel 6 Pero es cierto Que también puedes llegar A subir a nivel 7 Por ahí digamos Que estás en nivel 6 Y ya sacaste Talon Y Swain Y aún te faltan Alguna Samira Puedes subir a nivel 7 Y buscar entonces A Samira Ya en solitario Porque Samira es coste 3 Y las coste 3 Se buscan a nivel 7 Así que lo harías Tanto a nivel 6 Como a nivel 7 Para sacar a estos 3 ¿Qué más llevamos en la composición? Pues bueno Llevamos retadores Llevamos Camille Y cualquiera de otros dos Camille es importante Siempre va a ser la pareja De retador Junto a Samira Porque como es la de coste más bajo Te sale pronto Ya luego A mí me gusta añadir Queen y Fiora Porque me aportan más Al no tener objetos Las prefiero antes Que una Kaiza o un Yone Porque Queen Pues bueno Tiene esto de desarmar Con su habilidad Y Fiora puede llegar a matar Por ahí con su definitiva Entonces me gustan estas dos Como acompañantes de la composición También llevamos un Silean Para que nos dé Mecánicos junto a Camille También lo podemos llegar a quitar Y poner una Orianna Por ejemplo También viene bastante bien Pero por horror Yo creo que Silean Además de Caturde Y bueno Llegamos un asesino Que acompañe a Talon En sinergia Que va a ser Echo Porque Echo es el mejor asesino Acompañante Ahora importante ¿Qué objetos son buenos? Filo el infinito Y Sanguinaria en Samira Para que pegue crítico Y se cure mucho No le pongas último suspiro Porque Samira Ya con su habilidad Reduce armadura Entonces no hace falta El último suspiro en Samira A mi me gusta mucho La mejor azul Porque tiene muy Pero que muy poco Mana Samira Entonces la mejor azul Hace perdón Que ultee y ultee Y ultee Y una y otra vez Puedes llegar a ponerle También mando en la justicia Y el huracán Que también son muy buenos objetos Para Samira Y de hecho el huracán A quien le viene muy bien También es a Talon Por lo que ya expliqué Hace un rato De que puede golpear A dos fichas Al mismo tiempo El gorro rabadón Para que pegue más Con su habilidad Y en este caso Me gusta ponerle Ángel Guardián Porque si se me llega a morir Pues bueno Que pueda revivir Esta no es una composición De asesinos Que matan súper rápido Cierto Matan rápido Pero no tanto Y al no tener muchos tanques Pueden llegar a focusear pronto A Talon Entonces Ángel Guardián Va a asegurarnos De que pueda revivir Y seguir haciendo más daño En lo que Samira mata a todos Y por ultimo Los objetos de Swain Al ser nuestro carry principal Nuestro tanque Perdón principal Llevaría Gárgola Porque va a estar En solitario En línea frontal Warmox Para que no lo bursteen Osea que lo maten Así en un segundo Y por ultimo La cota de espinas Para evitar golpes críticos Que es uno de los Uno de los daños Que hace que bursteen Muchas veces A una habilidad Básicamente Estos tres objetos Van a evitar Que tu Swain Se muera En el primer segundo Pueda llegar a ultear Y se cure Y seguir ahí Dando lata Y haciendo mucho Pero que mucho daño Pero bueno gente Esas son las cinco Mejores composiciones Para jugar Con la técnica De reroll Ya te expliqué En qué nivel Tienes que hacer Cada una de estas Espero te haya gustado El video Si es así Déjame un like Y suscríbete al canal Para no perderte Más contenido relacionado Al TFT Sin más que agregar Entonces Yo soy Baker Te cuidas Te lo lavas Y nos estamos viendo En las Rankeds Hasta la próxima Chao